¿Qué es el Perú? Hay muchas metas para Luka Mecinas, tengo un montón que quiero completar y es lo que me motiva, es lo que me hace seguir como deportista y es lo que quiero conseguir y una de ellas de hecho sería poder conseguir llenar todos los laureles con todas las hojas y sería algo muy increíble. Todo eso está en las metas como te decía, se vienen muchas competencias, no solamente eso sino el Tour Mundial también, entonces hay muchos campeonatos, muchas metas por cumplir y de todas maneras en mi mente está Santiago 2023 y las Olimpiadas también. También quiero decir algo que estoy muy agradecido con el IPE siempre, ellos me vienen apoyando desde que competí en mi primer Mundial me acuerdo cuando tenía 16 años, así que estoy muy agradecido con todo el apoyo que siempre me ha dado el IPE, gracias a ustedes, consigo todos los logros que tengo y muchísimas gracias. Gracias.